Mierda Mierda Cuando lo mate, quitarle los cuchillos Esto Está ahí arriba Yo, yo, yo Ay, que No ves, no ves Yo Yo No O sea, que Yo, tu, te veo que el mero Y te hago esto O te ha quedado O te ha quedado Y te pongo La cara Y te pongo Y yo, tu, ese que me voy a confundir Mira ¡Uhhh! algunos de los armas, así a ver no vean, que me estoy dando a hacer porque me puedo cuidar de los cuchillos hay que seranos y ceros y sarro ¿y sarro? está razón, Tobi voy a decir, querés vale, parde y las Denners y las Señoras Dale jugame no veo el jugame con las armas A ver si... Que vas a jugar, que vas a jugar? Armas de venta, lo que se sintió Yo voy a jugar a tomar, yo voy a jugar a los ojos Pero si, pega le tiro hombre Osea le cao un... A ver, pega loco, a ver No lo acordamos si tira con los ojos Tiene la ropa 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 Que no, que si no no me mataran Que si no me me den la manita No me den la percibue Tiene la ropa Mala, es un pepe Tiene la ropa 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 Hombre claro No puede ser Pero mata loco una arma que si no me lo dan a matar Perdona? Te la lecura? Si Te lo digo Si Ustedes también? si Que venga la volga En la venta Y aquí anemadar la venta Y yo pido pelar con que me voy a estar aquí ¿Has ido? Soy yo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Para qué has hecho? ¡No! ¡Para con mi persona! ¡No, párate gentil! ¡Si quieres! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que aprendes! 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 ¡Es que es tu madre! ¡Mira por tu cama! ¡Mira! ¡Para que aprendes! ¡Es tu madre! ¡Es tu madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Sursto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Colera!